huevos motuleños cocinando con manuel monroy bienvenidos a mi cocina amigos los invito a que se suscriban vamos a necesitar dos tortillas ahorita las voy a dorar aquí tengo un par de huevos tengo jamón picado o jamón en rebanada fijo el refrito bien aquí tengo caldillo de tomate ya sazonado aquí tengo chicharitos están cocinándose bien vamos a la preparación deliciosos huevos motuleños una receta yucateca lo primero que hay que dorar son las tortillas y después la preparación de estos deliciosos huevos motuleños dos tortillas doraditas ya que tenemos las tortillas ahora vamos a cocinar los dos huevos huevos estrellados o volteados como te guste bien ahora le ponemos frijol refrito a la tortilla lo extendemos bien ambas tortillas y aquí encima vamos a poner los huevos huevos estrellados aquí están ya los huevos mira bien doraditos bien ahora los voy a montar sobre las tortillas mira qué delicia ahora les voy a agregar el caldillo de jitomate jitomate bien ahora le vaciamos el caldillo de jitomate encima ahora los chicharitos que ya cocimos mira ahora el jamón picado ahora trocitos de jamón mira qué delicia cocinando con manuel monroy huevos motuleños espero te guste este vídeo ceci y hagas esta receta y la comparta dios los bendiga amigos bye bien pues yo me quedo a desayunar esta delicia mira cocina yucateca huevos motuleños bye dios los bendiga chao pescao gracias